Para visitar al odontólogo no hay edad y una vez entremos en la época dorada, la salud oral debe ser un factor importante que no se puede dejar de lado. Llegan con la pérdida de algunos o varios dientes o en algunos casos con la totalidad de ellos. Esto hace que los pacientes por lo general tengan una baja autoestima y ellos mismos se aíslan como de la sociedad. Algunos problemas que se presentan normalmente en la boca de un paciente de la tercera edad puede llegar incluso a afectar la parte muscular. Los pacientes que presentan estas anomalías lo que hacen es que pierdan tamaño y forma de sus huesos. También se pierde el tono muscular, eso hace que las líneas de expresión o los surcos nasogenianos se marquen mucho más. Pero para estos problemas también hay una solución. Como alternativa son los implantes dentales. Estas prótesis nunca jamás se van a volver a mover. Permiten que tengan una salud al paciente porque pueden comer, masticar mejor. Para pacientes que tienen una discapacidad en su motricidad se llama Waterpik, que son aparatos de agua a presión para manejar y controlar la placa bacteriana. Es idea errónea que es inevitable perder los dientes, no es cierto. Por eso cepillándose después de cada comida, buena alimentación y revisiones dentales periódicas, los dientes pueden durar toda la vida.